La señora Rosa Briceño visitó a un grupo de mujeres de la comuna de Leu, quienes en Prodemo tomaron un desayuno con la madre del ministro del interior, Rodrigo Peñéliño Briceño, actual ministro del interior y anterior gobernador de la provincia de Arauco. Ella nos ha venido a visitar, cierto, para compartir con alguna de las mujeres que son participantes de nuestros programas y por supuesto para hablar temáticas de interés en todo lo que tiene que ver con las mujeres. También hemos recordado algunas acciones que realizamos en conjunto años anteriores con la Fundación Prodemo que tuvieron que ver con las campañas, cierto. Ella trabajaba muy ligada al tema de los adultos mayores en el entonces cuando su hijo era el gobernador de acá, don Rodrigo Peñéliño y estuvimos trabajando en las campañas de las frazadas que todos tejíamos, cierto, e hicimos las frazadas para los abuelitos, también hizo acciones para tener, abrigar a los abuelitos, los gorros y todas esas cosas y por supuesto estuvimos hablando de todas las cosas que se hicieron años anteriores en beneficio, cierto, de la provincia. Un buen momento para recordar y revivir de alguna forma la época en la que la madre del ministro del interior dio impulso a distintos trabajos con los adultos mayores de la zona, un legado que aún permanece latente entre los vecinos. Pero también fue el momento para dar a conocer temáticas sobre los temas de mujer y diferentes áreas del desarrollo social de la zona. Para la señora Rosa Briseño fue una buena ocasión de recordar la gran acogida que la provincia tuvo para ella. En primer lugar yo tengo muchos recuerdos de esta ciudad donde fui muy bien acogida, entonces eso todo queda en el corazón y en la mente de uno. Así es como los quiero, por eso vine, llegué a la casa de una amiga en Arauco, ella me dijo, bueno, tenemos que ir a visitar Prodemo, hay una nueva directora y aquí estoy participando de un desayuno con las personas que están postulando a diferentes proyectos. Viendo el desarrollo de la mujer en la provincia, como también recordando con quienes fueron sus vecinos, se desarrolló este entretenido encuentro donde lo principal fue la camaradería y el compromiso con la provincia.